Frases crudas presenta, nadie envive. La realidad es que pocas veces nos damos cuenta de eso. De que pasa en nuestra vida y no hemos disfrutado ni de lo que queríamos, ni nada por el estilo. ¿Qué nos arrepentimos de hacer? Decimos que nos queda nada, ¿verdad? No nos arrepiente nada, pero alguna vez uno no aprovecha el tiempo como tal. Es sinceramente duro, pero son cosas que van pasando. Algunas veces las tormentas son pasajeras, otras que duran. Y cosas que uno quiere que aprende a quitar las cosas negativas de la vida. Principalmente uno no vive porque uno quiere. O sea, porque realmente uno puede decir, no es que la sociedad o es que esto. Sabes que yo también pensaba eso, pero después me quité tanto eso. Y tantas esas limitantes como tal mentales. Y me di cuenta que es uno solamente. Puede ser que estés en el por país. Pero de ti depende cómo tú quieras reaccionar. A pesar que hay cosas que no controles, pero es tu actitud. Puedes cambiar un bien por un excelente. Sonaría mejor. Cuando digas con gusto, no respondas lo típico. ¿Cómo qué vas a ir? Ay, siempre la dolen. No, responde con gusto. ¿Sabes qué? Con gusto. Y ya, tílo con todo a pulmón. Vive cada día intensamente como si fuera lo que no. Pero proyectando el futuro, creando una nueva realidad. Quitate los dogmas de religiones y sigue viviendo. Porque si naciste en Latinoamérica, tenemos como ese dogma que hay Dios y esto y Dios y esto. Y mucha gente ya no está en esa balanza. Pero no tienen a nadie de quien escuchar que diga eso. Sino es más como que un miedo. Que si el diablo, que si lo otro. Puras cosas que realmente funcionaban para dominarnos anteriormente. Cuando los conquistan, los conquistadoritos de esa mierda. Pero son vainas que ya pasaron. O sea, estamos en un siglo XXI que hay muchas oportunidades. Que puedes vivir lo que te apasiona. Que puedes crear un Nesdi y venderlo. Otros de redes. Puedes hacerlo. Perra, perra gana. O sea, sinceramente. Sino que los limitamos en cuentos. Como que sabes que por esto. Porque mi padre dice. O porque quiero que estudiar esto. Quiero que hacer lo otro. Y los olvidamos de nosotros. La cosa es por qué los olvidamos. Después vemos gente que triunfa y que realmente vive. Y los critican o los tachan. Como que sabes que él habla feo y él pega. Pero tú sabes que él pega. Porque él se expuso y está cantando la realidad de todas las personas que están calladas. Esas personas que están en su casa. Que sienten un sentimiento y se sienten así. O sea, también puede ser la calle o lo que sea. Pero, o sea, no importa. Tú sales y queda donde quiera. Puedes salir a un bar que le da. Date cuenta. O sea, tú puedes ser el peor bichote de tu esquina. El peor malandro. O sea, pero no sales de tu comunidad. O no puedes salir. Porque saben que los gananatos de una sola vez. Esa persona no vive. O sea, a veces puede coger el culo ahí adentro. Pero afuera no puede. O tiene que conformarse con tu prostitita o algo. O sea, no vive su vida. Lo último está jodido. Si nosotros viviéramos la vida como realmente queremos. Pudiéramos llegar a lo que nosotros pudiéramos. Pudiéramos tener las relaciones que tenemos. Pudiéramos tener una vida maravillosa. Pudiéramos conquistar cada día. Pudiéramos lograr lo que realmente queremos. Y es ser feliz. Uno no decir. Ay, yo creo ser feliz. No, sino ser feliz. Y no tocaros la moral. Y no ponernos con un ego resentido por todo. Sino más bien disfrutarnos cada momento. Y saber cómo subir nuestra vida y lograr lo que uno quiere. Y quitar como sabes, no, yo trabajo y ya. No, tú vives para trabajar legalmente. Pero si tú cambias ese concepto a trabajar por vivir y así sucesivamente con todo. Sabes que yo como para vivir. Yo viejo para ser más alegre. ¿Entiendes? No, que yo alegro. Yo estoy alegre para viajar. No, o sea, tú primero vives tranquilamente y ya lo eres. ¿Entiendes? Tú no crees que estás buscando cosas externas. Y no te puedes dominar por las cosas que salgan de tu vida que tú no puedes controlar. Tristemente así. Y esto fue todo. Y esto fue una cosa que estamos tratando de crear que se llama capítulos. Así que esto fue. Díselo a Davey. La frase soy yo. El mejor que empoderar. Y esto fue. Frases crudas. Suscríbete con mayor contenido. Hasta la próxima. Chao. Chao.